Cuenta una anécdota que en un lugar del mundo, unos niños preguntaron a la Virgen, ¿Qué es el cielo? Ella respondió a su pregunta, tomándolos de la mano y llevándoles a un lugar hermosísimo. ¿Quieres saber más acerca de este maravilloso lugar? Quédate con nosotros en la reflexión del Evangelio de hoy. Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del día. Por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos aduceos. Como los aduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron. Maestro, Moisés dejó escrito que si tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y todos los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús le dijo. En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abram, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento, ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Jesús nos dice que en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como ángeles. Esto nos deja ver que la vida eterna es una realidad donde la muerte ya no tiene poder sobre nosotros y todos seremos como ángeles, es decir, puros, hermosos y sin mancha de pecado. En el cielo ya no habrá necesidad de uniones matrimoniales, pues tendremos la santidad en plenitud y no habrá necesidad de procrear hijos. Pero al mismo tiempo seremos felices sabiendo que nuestros seres queridos están allá también, pues debemos tener presente que en las peticiones de las misas para los difuntos se asegura que nos volveremos a encontrar. Esto es una gran alegría, pues todos nuestros seres queridos que hayan sido juzgados dignos de la eternidad estarán allá y viviremos la alegría de volverlos a ver. Qué maravilloso es saber que no estaremos solos y que aquellos que amamos están ahí. Es por esta razón que Jesús dice en el Evangelio de San Juan, allí donde yo esté, quiero que ustedes estén conmigo. El cielo es una realidad muy difícil de entender. Sin embargo, el catecismo de la iglesia católica nos ilumina para saber un poco acerca de este lugar cuando nos dice, el cielo es la participación de la naturaleza divina, gozar de Dios por toda la eternidad. La última meta del inagotable deseo de felicidad que cada hombre lleva en su corazón. Es la satisfacción de los más profundos anhelos del corazón humano y consiste en la más perfecta comunión de amor con la Trinidad, con la Virgen María y con los santos. Los bienaventurados serán eternamente felices viendo a Dios tal cual es. Esto nos enseña que en el cielo seremos hechos felices por Dios de infinitas maneras y esto no terminará nunca. Llama la atención que el mismo catecismo nos dice que es la satisfacción de los más profundos anhelos del corazón humano. Eso nos lleva a entender que el amor que sentimos será sublime, la felicidad inagotable, el gozo y la paz increíbles y todo esto durará por siempre. Muchas veces tenemos una visión imperfecta de este lugar, sin embargo debemos tener presente que al ser Dios lo único que puede llenar realmente nuestro corazón de amor, paz, felicidad y armonía, estar frente a Él nos hará sentir completos totalmente, sin que nada nos falte y esa sensación de plenitud durará por siempre. Pero tal vez hablar de plenitud sea para nosotros difícil de entender, por eso podemos buscar algunos ejemplos humanos que nos llevarán a entender esto. Imaginemos por un instante la sensación que siente un estudiante cuando terminó la primaria o secundaria o universidad con honores, o de una persona que recibe un reconocimiento por su trabajo. Esa sensación de logro y alegría, de alcanzar la meta, imaginémosla multiplicada infinitamente y que dure por siempre. Pero también la sensación que siente un hombre y una mujer cuando se enamoran y que son bien correspondidos. Esa alegría, el sentir que nada le falta y todo lo tiene, pues están enamorados, eso sentiremos al ver a Dios y sentirnos plenamente unidos a Él, pero de una manera infinitamente más grande y más intensa. Es por esta razón que hablar de la vida eterna es algo más que simplemente pensar en estar al lado de Dios, sino que todo aquello que una persona puede llegar a experimentar de felicidad, plenitud y totalidad, lo experimentará allá. Desafortunadamente los seres humanos nos hemos quedado con una idea de que lo único que existe es el aquí y ahora, y desperdiciamos el tiempo tratando de experimentar sensaciones que en el cielo viviremos plenamente. Este es el gran engaño del mal, hacernos creer que si no aprovechamos aquí, entonces no viviremos. Pero nos ocultan la grandeza de lo que experimentaremos después de esta vida, para entonces llevarnos engañados a la terrible realidad del que muere en pecado. Como Jesús lo dice, en el cielo continuará nuestra vida, pero de una manera más plena, y allá todo nos será proveído sin sufrimientos. Es por esta razón que el mayor engaño del mal ha sido hacernos dudar de que la vida eterna existe, es palpable y es real. Católico, no te dejes engañar por el mal, escucha la voz de Dios que te llama a un cambio de vida, pues Él quiere compartir contigo en la eternidad toda la plenitud que es capaz de darte. Meditemos en la virtud de la caridad. Muchos santos ejercitaron la caridad no sólo cuando atendían al más necesitado, sino también cuando decían a las personas que estaban en pecado que debían cambiar y arrepentirse. Es por ello que la corrección forma parte importante de esta virtud. Persona que no corrige a los que dice amar, no tiene un verdadero amor hacia ellos. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de caridad, llevar el Evangelio a los demás con nuestras palabras y ejemplo.